Además de la cultura agroecológica, el proyecto de innovación agropecuaria local incentiva en los productores el desarrollo de sus propias innovaciones. Sobre las experiencias y el desarrollo agropecuario local experimentado en Wines, conversaremos hoy en USB 3.0. El Pial se ha enfocado en reconocer e incorporar la contribución de los productores locales en la generación de beneficios económicos, sociales y ambientales, aprovechando las capacidades de sus contextos inmediatos. Vivian y Orlando son productores guineros que no dejan de sorprendernos. En cada visita a la finca del Alba muestran orgullosos sus innovaciones que impulsan su desarrollo agrícola. En los últimos años, los productores cubanos han desarrollado la cunicultura. como interesante opción para obtener carne de alto valor nutricional con destino a la dieta humana. El uso de concentrados industriales en la dieta de los conejos resulta poco factible debido a los altos costos de estos alimentos. Por dicha razón, Vivian y Orlando, productores vinculados al proyecto de innovación agropecuaria local en Mayabeque, obtuvieron un pienso criollo a base de forrajes y desechos de su propia finca. Bueno, nosotros tenemos un conejal que tiene alrededor de 150 conejos. Recibimos pienso por el Estado, pero no estamos satisfechos con la formulación del pienso. Y entonces nosotros tenemos una gran cantidad de masa verde en la finca que la queríamos utilizar. Y nos dimos a la tarea este año de hacer y probar este pienso, que tiene tres partes. El pienso es vitaminado, su fórmula. Se hace con hierba, se hace con maíz, moringa, morera. Pero además lo hemos catalogado como fase 1, fase 2, fase 3. Porque tenemos gazapo, que es el conejo de destete, tenemos el conejo que está en ceba y tenemos las conejas madres, que son las que nos aportan las crías. Y entonces nosotros le aplicamos la sulfametacina, que es muy difícil que ellos se tomen la sulfametacina porque es amarga. Entonces hemos creado un pienso al que le hemos aplicado, formulado, la sulfametacina. El pienso de los gazapos, que son los conejitos que se destetan, tiene toda esta gama de masa verde que contamos con ella en la finca. Y los conejos que están en ceba, que además se le aplica miel de pulga también, o melaza, polvo de arroz. Todo eso es formulado con sus porcientos que lleva para que no haya un desmejoramiento de ese pienso y que nos pueda causar problemas de diarrea, nos pueda causar problemas estomacales al conejo. Todo eso es formulado porque la moringa, tú sabes que tiene una cantidad de vitaminas y minerales que es fuerte. Pero bueno, cada porciento de esa materia es la que le hemos aplicado al pienso para que no haya descompensación ahí. Este proceso empieza a partir de ir recatando las distintas materias primas que usted va a emplear en el pienso. Por ejemplo, nosotros empleamos como base toda la hierba que chapeamos en la finca. Yo hice una maquinita con un motorcito que va moliendo la hierba, la vamos recogiendo con unos rastrillos, la secamos, se muele un molino de martillo y esa es la base del pienso. A partir de ahí se le puede incorporar maíz, un poco de chícharo, cualquier otro grano que usted tenga disponible, soya, disponible para según el tipo de pienso que usted vaya a crear. Si va a hacer un pienso para ceba hay que echarle soya, maíz y fortalecerle un poquito más. Si lo va a hacer para los conejitos más pequeños, echarle un menos porciento de esa soya, de esos granos que tienen un alimento más fuerte porque le puede dar mala digestión y los puede matar. A veces la persona pensando que el animal echándole una sobredosis lo va a beneficiar, lo que hace es perjudicarlo. Es cuando se trata de una coneja que está gestando hay que utilizar otro tipo de pienso. Por ejemplo, a veces se le echa un poco de guñato molido, se le echa así que le da... Es bueno para que le dé leche a la madre y eso, bejuco de guñato molido, esas cosas le empleamos en ella, para que la soya también es muy buena. El uso del pienso criollo obtenido por Vivian y Orlando goza desde ya de una excelente aceptación en la camada. Hoy se producen tres tipos de pienso criollo, el medicamentado, uno para la ceba de gazapos mayores y otro para los conejos al destete. Este alimento reúne alrededor de siete componentes naturales con altos valores proteicos que incluyen moringa, morera, maíz y melaza de caña. Inclusive estamos haciendo unos perles vitaminados para el conejo cuando está enfermo. Él no quiere tomar el agua amarga con la sulfametacina y otros antiparasitarios. Se lo aplica, se lo aplica en el pienso y se lo come perfectamente y se medica mejor el conejo de esa forma. Nosotros no fabricamos grandes cantidades porque somos pequeños productores, pero bueno, hemos sido capaces de mantener una masa de ciento y pico de conejos. También le echamos hierba. Nosotros tenemos un sistema que echamos hierba, por la mañana echamos el pelo y por la tarde le echamos solamente hierba para que el conejo tenga tiempo a digerir lo que se le está echando porque si se le echa pienso, pienso y pienso, puede matar el conejo. El Pial incentivó en Vivian y Orlando la innovación del pienso criollo como alimento alternativo para sus animales. Esta capacidad se tradujo en acciones que tributaron a las estrategias locales para la soberanía alimentaria de la familia. Nosotros tenemos alrededor de 150 conejos, entre medianos, grandes, madres, los que están de estete. Nos dimos a la tarea de aplicar, de recoger toda la hierba que tenemos en la finca, no desecharla, no botarla. Y entonces la ponemos a secar en túneles de secado, en bandeja, en manta, y aprovechamos toda esa... Entre ellas está la moringa, está la morera, la mora, que son familias, maíz que hemos cosechado en la finca también. Todos estos porcientos no son grandes porque la finca es pequeña, es de media hectárea, pero bueno, le estamos dando utilidad porque anteriormente eso lo desechábamos, lo botábamos, chapeábamos y botábamos toda esa cantidad de hierba. Queremos seguirlo incrementando porque ahora tenemos cabra, por el método de cabra apersogada, que ella va a limpiar los frutales en la finca y queremos también hacer un pienso para esas cabras que tenemos en la finca. Vivian y Orlando no solo se han dado a la tarea de garantizar la alimentación de su masa de animales, sino que hoy buscan otras alternativas para aumentar la producción de alimentos para el consumo humano con la implementación de una casa de tapado. Para poder sostener, tener sostenibilidad en la finca, esto es una finca muy pequeña, me di a la tarea de hacer el semiprotegido con la idea de hacer producciones el año entero, de tomate, de pepino, de pimiento, etc., de lechuga, de lo que haga falta obtener con el clima cálido que tenemos. Y ya hice un experimento con la casa de tapado y me fue muy fructífero. Ahora estoy haciendo un segundo semiprotegido. Estoy inmerso en hacer, en vez de uno, dos semiprotegidos para sembrar los dos ahora en este tiempo de tomate. El tomate está muy caro, hay un déficit de tomate, entonces nosotros estamos tratando de hacerle un ciclo de tener el año entero tomate, por ejemplo, y tener el año entero pepino, pimiento, etc. Orlando se encamina hoy hacia la certificación orgánica de sus producciones, las cuales desde ya gozan de la aceptación de los guineros en las ferias agropecuarias. La última vez que yo vendí, les voy a decir que hubo cola, y hubo hasta disputa en la cola, porque a las personas eso les ha impactado mucho. Yo atrevidamente puse un cartel en el trailer mío y puse productos orgánicos. Yo no tengo una certificación como tal, pero todas las personas en la zona, los compañeros del PIAR, los compañeros del ICA, todo el mundo sabe que yo no uso productos químicos. Todo lo mío es orgánico, y como que tengo suficiente argumento moral como para vender, yo puse un cartel que dice productos orgánicos, y es verdad que son orgánicos. Yo tengo aquí muestras de todo lo que las personas quieran, han venido aquí, les enseño un boniato de dos años en el campo que no está picado, porque los migas de la zona no lo permiten, les enseño pepinos que han sido obtenidos orgánicos. Mediante el proyecto PIAR, los productores mayavequenses incorporan día a día la experiencia, capacidades y creatividad en la generación de beneficios económicos, sociales y ambientales a escala local. Así llegamos al final de nuestro encuentro. La cita será la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, tecnología y medio ambiente en Mayaveque. Hasta entonces. La cita será la próxima semana.